Sí, es un caso muy particular creo el de esta segunda temporada porque es una segunda temporada claramente mejor que la primera. O sea, a todo nivel y no es lo que suele ocurrir, ¿no? Se apuesta más de todos lados y sí, esto que decís es interesante y al final creo que uno como espectador es lo que más agradece, ¿no? El poder acercarse a lo humano del personaje es lo que te permite identificarte y atravesar ese camino acompañado y eso es lo bonito, ¿no? Yo como espectador por lo menos es de las cosas que más me gusta vivenciar algo que de otro modo no viviría y bueno, para eso existe la ficción. Sí, es muy impactante, ¿verdad? A mí me pasó eso, leyendo el guión y ya luego viéndolo no sé si voy a poder volver a ver esos seis capítulos otra vez, es muy impactante, sí. Yo creo que hemos madurado mucho, incluso como equipo, rodando y estamos mucho más cerca de los personajes, ¿no? Les acompañamos mucho más íntimamente y luego todo lo que pasa es mucho más brutal, ¿no? El hecho de que la amenaza se vuelva contra nosotros genera algo muy desestabilizante, ¿no? Incluso como espectador que es muy impresionante de ver, sobre todo con la que está cayendo. Sí, hay un gran salto, eso es obvio, se ve a todos los niveles, a nivel técnico y a nivel de personajes que creo que al final es lo más importante porque todo está relacionado. O sea, los personajes, hay un cambio en ellos, aparentemente empieza la temporada con bastante estabilidad, ¿no? Estamos todos bastante bien, en el caso concreto de Miriam ha sido dar un paso personal importante y bueno, parece que todo el mundo tiene su vida bien encarrilada y bien, estamos bien hasta que de repente todo salta por los aires. Entonces, nos convertimos en el objetivo de los terroristas, ya no vale el correr para dar caza al terrorista por delante de ellos sino que ahora el foco está en nosotros y esto lo que hace, con respecto a los personajes, es que vemos personajes más imperfectos, con miedos, con inseguridades, con pérdidas de control, cosa que en esta unidad no puede pasar y vemos esa lucha interna de intentar mantener ese control y a la vez que las emociones empiezan a superar a sus acciones y eso como intérprete, jugar a eso es una maravilla y creo que es todo más personal y que el espectador va a empatizar más con estos personajes porque se ven sus debilidades. La idea era presentarla como está, es decir, ha superado una enfermedad, una separación, está viviendo un momento óptimo y disfrutando mucho del trabajo en un momento de éxito de operación pero cometen una torpeza que en esta unidad policial es casi irreparable, cuando hay una torpeza las cosas se ponen muy feas y todo se vuelve contra ellos. Entonces es ahí el verles cómo se les mueve el suelo bajo los pies y verles tan, tan, tan despistados incluso entre ellos porque existe la posible amenaza de que exista un topo entre ellos que parece una broma de trama pero existen, estas cosas pasan y les han pasado. Está todo basado en situaciones más o menos reales y eso para mí era lo más interesante de explorar, cómo atravesar la tormenta cuando tienes además tanta responsabilidad en tus hombros, porque no se trata de que salga bien o mal la operación sino que puede morir mucha gente. Cuando se piensa la posibilidad de un topo dentro de la unidad no se especifica quién es, entonces tu familia, porque la unidad es una familia, de pronto se vuelve un peligro y eso es lo que nos pasa en esta segunda temporada y nos hace estar a todos, bueno algunos más que otros porque es cierto también que Marcos toma una decisión que es no creer en la posibilidad de que exista un topo justamente que prime la familia, algo que le que pasaba a él en la primera temporada en lo concreto de la familia, como que él quería que funcione aunque ya la mujer lo había dejado. Bueno, aquí hay algo de Marcos, es un idealista, hay algo de él de que no puede creer que esto ocurra porque vamos, es mi gente. Bueno, finalmente ocurre y después él es uno de los que parece que lo vive en carne propia. Bueno, es que la desconfianza, a ver, al final esta unidad funciona como un engranaje perfecto, cualquier acción tuya repercute en los demás o la no acción tuya repercute en los demás y entonces la desconfianza, el pensar que no estás del todo protegido por tus compañeros, ostras, es duro, sabes que puedes dar un paso en falso porque alguien te da una información que no es y entonces, claro, se genera, es una bomba, se genera un estrés, es una bomba, presión, y es que es eso, al final se desquebraja este núcleo duro, es que si no, no pueden funcionar y el no confiar en tu compañero, bueno, digamos que les hace dar muchos pasos en falso. Eso es muy interesante porque nos pasa en la vida, ¿no? Según lo que muchas veces vemos, los medios de comunicación te cuentan algo y sin profundizar en ello, sin ver de dónde viene esa fuente, ¿no? Ya uno sale a la calle con eso que nos han contado y pone etiquetas y estigmatiza a las personas que ven, pues a la policía también le puede pasar, ¿no? Ellos viven bajo una tensión extremísima, los personajes viven su propia tensión personal, el personaje de Mariana Álvarez vive en momentos de muchísima paranoia porque además está embarazada, con lo cual todo se tiñe de inseguridad, de amenaza, de sospecha y empiezan los comportamientos fallidos, ¿no? Porque ellos ante todo tienen que estar siempre muy centrados, están entrenados para ello, pero son humanos. Entonces, eso es lo interesante, ver hasta dónde pueden controlar la situación y hasta dónde se les va de las manos. Claro, es que se refleja una realidad muy compleja y nos damos cuenta que la unidad hace su trabajo, pero lo que pasa por encima es lo que no controla ni la unidad ni el resto de la ciudadanía. Es decir, que detrás del terrorismo globalizado que vemos solamente a través de los periódicos hay unas decisiones políticas que se nos escapan, ¿no? Hay servicios de inteligencia, hay agencias internacionales implicadas en las decisiones, hay gobiernos de distintos países y con todo este gigante, yo siempre digo que es una especie de pulpo gigante, ¿no? Hay muchos tentáculos y con esos tentáculos tiene que lidiar la comisaria de la unidad para poder quizás, quizás, sofocar un atentado en un punto específico de nuestro país, pero las decisiones que se toman muchas veces se les escapan, ¿no? Y aquí aparece el CNI, aparece el gobierno, aparecen los empresarios, no solamente de nuestro país, sino de origen árabe, directamente relacionados con los políticos y con empresas, yo creo que es inabarcable el asunto, y eso es lo interesante de la serie, ver también cómo ellos no pueden llegar tan lejos nunca. Sí, yo estaba más, es una discusión que yo tenía incluso con, ya que sería mi anterego, mi inspector a jefe con la que hablo mucho, y he hablado mucho sobre estos temas también, ¿no? Te sientas y hablas de todo, y un día te preguntas, ¿no? Con la que está cayendo, es decir, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? Si yo hago una serie, tú haces tu trabajo, pero el mundo no cambia, ¿no? Y ella un día me lo dijo muy claramente, ¿no? Yo no puedo tener pensamientos tan elevados porque si no, no podría salir a la calle a hacer mi trabajo. Y al final, cada uno desde su atalaya hace lo que puede, ¿no? Beto y Dani son básicamente torturadores, ¿no? Y entonces uno que ya los conoce de la primera temporada, espera que en una segunda nos hagan sufrir más y lo logran. Lo logran ya leyendo el guión, era, no puede ser. O sea, es que ya empiezas leyendo el primer capítulo, cuando los espectadores lo vean lo entenderán por qué, y si esto es el primero, ¿qué mierda va a pasar, no? Si es verdad, es como que no, yo no me lo esperaba, obviamente. No me esperaba que fuera, que hubiese, que fuera a ver este salto tan grande. Pero creo que es un acierto absoluto. Aquí no se puede pedir nada porque van por delante. Ellos sí que son unos terroristas, porque tienen una imaginación y van muy rápido. Y sé que andan siempre escribiendo por delante, entonces no... Pero siempre hay una escucha y luego hay un trabajo... Aquí sí que es verdad que hay un trabajo de equipo muy potente y es lo bueno que tiene Dani de la Torre, es que es de los directores que mejor escuchan y más trabajan de igual a igual, con lo cual todo se puede negociar. Pero vamos, que van por delante ya te lo digo yo. Dani, en el rodaje es muy amable. Ya él vuelca todo en el guión y luego ahí se permite ser una persona mucho más cercana y querible. Bueno, pero nos ha hecho sufrir bastante. No. O sea, no en plan personal, pero sí que es cierto que nos ha puesto en situaciones... Nos ha puesto... Muy jodidas. A ver, justo lo comentaba antes. Para mí Dani es como un gran director de orquesta. Escoge a sus músicos a la perfección y sabe llevarnos a todos a un lugar para que la melodía suene como él quiere. Sin sentir que hay alguien por detrás como marcándote, sino justamente dejándote fluir y cortando lo que tiene que cortar. Y es cierto lo que dice Marian, que bueno, muchas veces uno llega al set con una idea preformulada y él ahí trae otra y hay que entregarse a eso. Pero lo hace desde un lugar porque sabe que las personas con las que cuenta pueden darle lo que le está buscando. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Tú llegas al set y no sabes lo que va a pasar. Que también es lo divertido y te hace estar muy en el momento y muy despierto también. También hay que tener un trabajo de tener el personaje muy atado porque si no lo puedes jugarlo. Pero como él sabe que lo tenemos, pues nos mete en situaciones... Yo es que me estoy acordando del caso de La Corrala, que es el primer capítulo, que entrábamos tú y yo así a la tropel y eso era como un videojuego. Tú no sabías quién te salía por la escalera, quién no, quién no sé qué. Claro, toda la figuración estaba siendo dirigida por otra gente y teníamos que improvisar con ellos. No te contaban. Tú te decían, chuve, está, tienes que subir las escaleras, y tú estabas allí diciendo, ¿qué mierda está pasando? Pero claro, eso le da una realidad a todo. Es que al final la vida es eso, ¿no? Uno entra ahí y no sabe con lo que se va a encontrar. Por más que haya hecho la tarea previa, digamos, que la policía la hace, pero al final lo que ocurre ahí es siempre algo distinto de lo que está en los libros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!